Muy buenas tardes desde el césped del Santiago Bernabéu. Aquí, a partir de las 9 de la noche, Real Madrid y Barça van a disputar un clásico en el que una victoria azulgrana dejaría muy bien encarrilada la liga para los de Quique Setién y, en cambio, una derrota blanca le puede provocar una crisis muy importante al equipo de Zinedine Zidane. Ya está el FC Barcelona en Madrid, ha llegado esta mañana con Leo Messi, como siempre, encabezando la convocatoria azulgrana formada por 18 futbolistas, con Jordi Alba recuperado, puede ser una de las novedades en el equipo inicial, y con el danés Martin Braithwaite, que podría jugar su primer partido como titular y podría ser la gran sorpresa en el once inicial del equipo azulgrana. El Real Madrid también puede haber sorpresas, veremos si entra Gareth Bale en el equipo titular o no, se espera a Vinicius en principio junto a Benzema en la delantera y, a priori, Zidane apostará de nuevo por el 4-4-2, aunque periodistas cercanos al Real Madrid no descartan que apueste finalmente por un 4-3-3. Eso será aquí, en este césped, en este estadio, que también se le da a Leo Messi en el que le ha marcado 15 goles al Real Madrid y en el que el Barça ha ganado las últimas cuatro temporadas. Lo contaremos y lo viviremos en directo a través de la web de Mundo Deportivo.